Y así Seguimos bailando, seguimos gozando Vamos a bailar, vamos a gozar El agradecimiento sincero a todos los familiares y amistades que nos están acompañando el día de hoy ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Eso! ¡Vamos! Gracias, gracias, ya vamos compartiendo la cervecita Ya viene el riquísimo almuerzo No se vayan, por favor, vamos a compartir ese riquísimo almuerzo Hoy, Aguadito y la rica Pachamanga ¡Vamos, mamita! ¡Bailamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una más orquesta, por favor! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! Y así tomamos y bailamos Acá en nuestra linda tierra de Vico Cerro de Pascón ¡Ay, ay, ay! ¡Una bailadita más! ¡Chu! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hazzo! 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 ¡Hey! 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 ¡Hazzo! 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 ¡ ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Salud, mamita! ¡Y así compartimos la riquísima cervecita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Salud! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y así bailamos y tomamos la rica cervecita! ¡Sírvete! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida mientras vivas! ¡Antes que te coman los gusanos! ¡Báilate con los humanos! ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias, orquesta! ¡Orquesta Folclórica! ¡Maravillosos! ¡Del centro! ¡Gracias, orquesta! ¡Gracias! ¡Gracias, queridos familiares para poder almorzar! ¡Por favor! ¡Hay que facilitar este trabajo! ¡De nuestros familiares que están encargados de servirle los alimentos! ¡Nuevamente informo después del almuerzo vamos a hacer el nombramiento de nuestros señores guiadores, guiadoras y de ahí vamos a informar también el tema de la ropa, el tema de los días de ensayo! ¡Eso es lo que podemos estar informando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Provecho, aprovecho, mi mayordomo William! ¡Ya también para poder disfrutar del rico aguadito! ¡No! ¡Provecho, provecho con todos! ¡Nuestra mayordoma Isabel también! ¡Ahí estamos almorzando a la rica pachamanca! Y también con la junta directiva que nos va a apoyar en estos días de fiesta en diciembre. El 24, el 25 y el 26. Aprovecho, aprovecho con todos. Ahí están disfrutando del riquísimo Aguadito. Y también de la deliciosa Pachamanco y dos sabores con su platanito también. Aprovecho, aprovecho papi, aprovecho. Claro que sí papi. Ahí está. Aprovecho con todos. Qué rico. Gracias por acompañarnos una vez más. Y dar el apoyo incondicional siempre. Aprovecho papita. A nuestros mayordomos 2024. William Fonseca Zapata e Isabel Espinosa Malpartida. Ahí está. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho con todos. Ahí está. O sea, continuar. Quieren recuperar lo que han dejado. Claro, quieren recuperar lo que han dejado. Ahí estamos almorzando. Aprovecho. Ya llega la Pachamanca. No se vayan. Solo con mi sopa. Ahí está. Aprovecho. Ya nuestros amigos de la orquesta también van a disfrutar de esta riquísima Pachamanca. El día de hoy nos han preparado pues todos los familiares y todas las amistades también, ¿no? Que han apoyado pues para la realización de esta exquisita Pachamanca acá en la linda tierra de Lóvico. Largo así. Nuestro Cerro de Pascón, querido. Buen provecho para todos. Ay, ay, ay. Provecho, provecho. Así ya estamos en una de las pozas de la Pachamanca. Y vamos a trozar de empresas. Aquí no vamos a chanchito. Ahí está también el carnerito. La papa. Ay, qué rica papita. Ahí está. Y el platanito. Bien servido para todos los que nos están acompañando el día andeo. Buen provecho con la rica Pachamanca. Ahí están las sabitas, las papitas. El platanito. Ahí estamos también ya sacando esta fuente. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Síguelo, vamos, síguelo. Ahí estamos sacando las papas. El carnerito. Esta posa ha sido papitas y carneros. Ahí está. Vamos a probar. No te preocupes. ¿No? El carnerito. Permítame, permítame. Hacemos el llamado una vez más. Una vez más hacemos el llamadito. Gracias por la confianza, ¿no? Seguiremos, ¿no? Como encomendaron, también, ¿no? Como miembro de directiva. Y vamos a continuar como guiador también. Gracias. Un voto de aplausos para el señor Kendi Sánchez Rivera, guiador de la pandilla de bailantes del baile viejo. El señor Jesús Espinoza, ganan, por favor. El señor Enrique Parpal, nos dicen que está dispensando, pero va a acompañar a la pandilla. El señor Carlos Espinoza, mal partida, por favor. El señor Brian Ponce Espinoza y el señor Yammer Espinoza, para el plan, por favor, acercarse a la mesa. Bueno, primeramente, nuevamente, buenas tardes, familiares. Primo William, prima Elia, gracias por la confianza. Vamos a continuar con la pandilla. Gracias. A ver, un voto de aplausos para el señor Jesús Espinoza Llana, guiador de la pandilla de bailantes del baile viejo. Seguidamente, invitamos al señor Carlos Espinoza, mal partida. A ver, un voto de aplausos para el señor Carlos Espinoza, mal partida. Los guiadores, claro que sí. Seguidamente, vamos a invitar al señor, al joven Brian Ponce Espinoza. A ver, un voto de aplausos. Bien, primo. Oye, gracias por darnos la confianza de mi persona. Estaremos acompañando. Y en función al niño, ¿no? Muchas gracias. Bravo. Y seguidamente, el señor Llana Espinoza para el pan. Bueno, una vez más, agradecer al divino creador, a nuestro niño Jesús, por tenerlos reunidos. Gracias por la confianza, primo Uña. Prima realidad, gracias. Como cada año tal vez hacemos, vamos a comprometernos íntegro a esta festividad, que es nuestra fiesta acostumbrista del pueblo. Y lo vamos a hacer con gran honor, gran mérito. Muchísimas gracias por la confianza. Un voto de aplausos para el primo Llamer Espinoza Pampán, amante guiador. Bueno, a ver, nuestra orquesta, por favor, un pequeño baile viejo para que bailen nuestros flamantes guiadores. Antes, nuestro señor coordinador tiene la palabra. Bien, señoras y señoras, con poblados en general, familiares, músicos, y nuestro querido mayordomo, mayordoma. Gracias, pues no, nos ha ascendido, nos ha nombrado, nos ha invitado, gracias a él, este riquísimo almuerzo que hemos tomado. Sobre todo, quiero encomendarme a todos los participantes que hemos venido con esta voluntad grandeza que hemos tenido, nuestros costumbristas de nuestro pueblo, para el 25 de diciembre. Y yo les felicito a todos los participantes que estamos enrolados como directivos, como bailantes, todo en general, ¿no? Y yo quisiera, señor mayordomo, con mucho cariño, con mucho aprecio, nos ha invitado, nos ha llamado. Aquí estamos, ¿no? Gracias a él, y gracias por ello, estamos llegando a querer, de repente, más familiares, jóvenes sobre todo. De mi parte, convoco a todos los jóvenes, a todos los corporados participantes en general, nuestra puntualidad, nuestra responsabilidad, que sea cuando el día programado, hay que ceder, no será toda la vida, quizás por nuestro señor mayordomo, una persona, no será viqueño, pero que es hierro viqueño. Si realmente le gusta, quiere ser partícipe de nuestro pueblo, le felicitamos y le agradecemos a él esta festividad, gracias a él y a su esposa. Por eso, justamente, queremos este compromiso que se hace con mucha fe, con mucha emoción, y con mucha alegría, durante los días festivos, completamente puntualidad, por favor. Va a haber horarios, ya nombrados, en qué momento, cuándo y qué día, quisiéramos disponernos de tiempo. Sí, todos tenemos trabajo, todos estamos enrolados en los quehaceres, pero, favormente les pido a ustedes, por favor, al nombre de tu mayordomo, de nuestra imagen, de nuestro niño Jesús, hagamos lo posible, mediante nuestro debido Creador, vamos a ceder al doble de lo que vamos a perder un día. Por favor, hay que darnos tiempo, desde luego, por nuestros ensayos, ya por los días festivos, con puntualidad, por favor. Puntualidad, nuestra responsabilidad, es lo que nos va a llevar con toda humildad, con cariño, hacia nuestro devoto, niño Jesús, y a nuestro señor mayordomo. Por favor, cito. Gracias. Bueno, un voto de aplauso para nuestro señor coordinador. Seguidamente, va a hacer uso la palabra nuestro señor Fiscaldo, Osvaldo Espinosa Marcelo. Un voto de aplauso. Estimados mayordomos, estimadas familias, todas en general, solo para complementar las palabras de nuestro señor presidente, de nuestro señor coordinador, perdón, más que un compromiso, más que la confianza del mayordomo que haya accedido a cada uno de nosotros, es nuestra fe. Eso sí, quiero recalcar nuevamente, es nuestra fe. Nuestra fe a nuestro niño Jesús. Y por ende, yo creo que no me va a dar mucho trabajo a mí. ¿Por qué? Porque con fe estamos todas acá. Con fe es lo que vamos a acompañar a nuestro mayordomo. Con fe es lo que vamos a estar cumpliendo cada acción, cada compromiso que ya tenemos. Entonces, señores guiadores, señores bailantes, quiero invocar a ustedes, solo una vez, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es únicamente con nuestro señor mayordomo, es con nuestro niño Jesús. Si bailamos, si acompañamos nuestra devoción, es con nuestro niño Jesús. Ya, mis estimados guiadores, mis estimados bailantes, mis estimados compañeros, solamente es eso, reincalcarles. Que nuestra fe, primero, es nuestro divino niño Jesús. Estamos sí acompañando a nuestro mayordomo, eso sí, hay un cariño ese, hay una estimación entera. Pero de antemano, eso sí, se lo digo bien claro, es a nuestro divino niño Jesús. Nuestra fe, nuestra devoción, yo sé que va a mover montañas para cumplir con toda la estima, con todo el cariño que nosotros tenemos, para que esta festividad, esta honra que tenemos a nuestro niño, vaya en buen camino. Muchas gracias. Bravo, esos aplausos. Vamos, te llevo la palabra al señor fiscal. Bueno, a continuación, ya según lo programado, pedimos a la orquesta, los maravillosos del centro, por favor, un pequeño baile viejo para que nuestros guiadores puedan delitarnos con su arte. Por favor, se les pide a que se puedan acomodar, los señores guiadores, para que puedan realizar un cumpleaños. A ver, un voto de aplauso para los señores guiadores. ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos! ¡Gracias! 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 Seguidamente, vamos a nombrar por la confianza de nuestros señores mayordomos a las guiadoras de la Pandilla de Damas. Quiero hacer un llamado a Johanna Sánchez Espinosa, Mary Llana Espinosa, Luzmila Espinosa Malpartida, Nelcia Espinosa Malpartida, Karen Sánchez Rivera, Lisette Espinosa Silvestre. También van a contar con guiadoras de medio. Se le hace un llamado para lo cual a la señorita Melisa Malpartida Espinosa, a la señorita a la señorita Betty Malpartida, a la señorita Betty Malpartida Chávez, a la señorita Catli Chávez Malpartida, y a la señorita Jocelyn Malpartida Ramos. Por favor, acercarse a la mesa a todos los que hemos mencionado. A ver, repito, a la señorita Johanna Sánchez Espinosa, a Mary Llana Espinosa, a Luzmila Espinosa Malpartida, a Nelcia Espinosa Malpartida, a Karen Sánchez Rivera, a Lisette Espinosa Silvestre, a Melisa Malpartida Espinosa, a Betty Malpartida Chávez, a Catli Chávez Malpartida, y a Jocelyn Malpartida Ramos. Por favor, queridos familiares, acercarse a la mesa principal. Por favor, guiadoras y guiadoras de medios. Por favor, familiares, por favor, se les suplica que nos puedan acompañar. Es la confianza que está depositando nuestros señores mayordomos. A ver, nuevamente, vamos a ser llamados a Giovanna Sánchez Espinosa, a Mary Llana Espinosa, a Nuzmila Espinosa Malpartida, a Nelcia Espinosa Malpartida, a Karen Sánchez Rivera, a Lisette Espinosa Silvestre, a Melisa Malpartida Espinosa, a Betty Malpartida Chávez, a Catli, a Mary Llana Espinosa. Ya, a ver, vamos a ceder las palabras. A ver, a ver, señoritas. Miriam López. A ver, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Bien, este... Una vez más, el saludo de la tarde, ¿no? y agradecerles a los mayordomos por el exquisito almuerzo que nos ha exajado. Gracias y como ya mencionaba, sí, primo, me voy a acompañar. Gracias, primo, por la confianza y también se lo voy a acompañar. Buenas tardes, gracias también por la confianza. Yo voy a estar presente, hasta las últimas, gracias. Gracias, primo, por la confianza y se lo voy a estar acompañando. Bueno, una vez más, estamos ahí de hecho como familia comprometida, ¿no? Y vamos a tratar de que esto salga de la mejor manera y desde ya pues estamos comprometidos. Gracias. Bueno, prima, Elida, primo William, gracias por la confianza. Voy a estar apoyando en los ensayos y sí recalcarles que mi situación ahora es de duelo, pero yo, este, voy a, voy a estar ahí apoyándoles para la fiesta, sí, voy a estar ya quitando el duelo justamente para acompañar el primo. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, primo William, primera Elida, por la confianza que voy a estar imaginada por la devoción del niño Jesús y que vamos a estar apoyando en todos los ensayos y los niños. Gracias, amigo. Gracias. A ver, un voto más de aplauso para todas las señoritas guiadoras, por favor, a todos los familiares. A ver, a nuestros amigos de la orquesta, nuevamente, por favor, una pieza de la danza del baile viejo para que nuestras señoritas guiadoras puedan deletarnos. Comienza, se presenta acá, Luzmila Espinosa Malportila, también diplomante guiadora. Muchísimas gracias. Sí, sí, voy a asustar a su guiadora. Para la fiesta 24, 25 y 26 de diciembre. Fiesta patronal en honor a nuestro niño Jesús de Vico. Baile viejo, aukis danza. Gracias, familia Fonseca Espinas. Vamos a orquesta. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ya, seguidamente, vamos a dar a conocer las fechas del fallo. Yo quisiera su comprensión y el compromiso de cada uno de ustedes, queridos familiares, señores bailantes, ya que nuestro señor Mayor Lomo ha visto conveniente esas fechas, también para evitar que quizás se cruce con alguna otra festividad que pueda estar realizándose dentro de nuestra localidad. Dicho esto, yo quiero dar a conocer, por encargo del señor Mayor Lomo, los días de ensayo, señores. Por favor, señores bailantes, su atención. El primer ensayo va a ser el día 3 de noviembre. Primer ensayo el día 3 de noviembre. Según día, bueno, después, el 30 de noviembre, va a ser la elaboración de la chicha. Como ya todos sabemos, ya es un día sábado donde vamos a elaborar la chicha. En el segundo ensayo y último va a ser el primero de diciembre, señores. El primero de diciembre es el segundo y último ensayo. Por favor, repito, el primer ensayo, 3 de noviembre. La elaboración de la chicha es el día 30 de noviembre. El segundo y último ensayo es el primero de diciembre. También pedirles el compromiso, ya que la Junta Directiva, en coordinación con el señor Mayor Lomo, se ha determinado el horario. El horario es a partir de 8 de la mañana, primer llamado. Segundo llamado 8 y media y último llamado 9 de la mañana. Personas que llegan después de 9 en punto de la mañana, se les considera tardanza. Ahora, la elaboración del reglamento se va a dar a conocer el día del primer ensayo, en el tema de las multas y otras cosas que se especifican dentro del reglamento. Bueno, ¿alguna consulta referente a las fechas, al horario de parte de los señores bailantes? ¿Hay alguna duda, una consulta? Ya, bueno, creo que no hay ninguna consulta, queda claro. Seguidamente, señores, se va a informar el nombre de la casa de disfraces, para lo cual, seguramente, nos va a dar a conocer el costo también de la ropa y cedo las palabras a nuestro señor Mayor Lomo, para que nos pueda dar a conocer qué casa de disfraces va a estar a cargo de la elaboración del disfraz. A ver, recibamos un voto y un aplauso a nuestro señor Mayor Lomo. A ver, recibamos un voto y un aplauso a nuestro señor Mayor Lomo. Que nos va a elaborar nuestros bonitos trajes, ¿no? Ya los colores, ya lo hemos definido, ya el señor Milton ya nos explicará a detalle las cosas, cómo nos va a entregar, ¿no? A ver, señor Milton, por favor. Un aplauso, por favor. Primero, un saludo propiedad a cada uno de ustedes. Segundo, agradecer la confianza de William y su misma esposa. Y para ser informado, el costo del disfraz va a ser 450. Incluye lo que es el disfraz, como siempre en sí viene, son dos disfraces. Viene también en un saco, dos camisas y dos corbatas. Creo que el costo es igual que año pasado, no se ha subido, se ha tratado de ver, en fin, economía. Y eso quiero que entiendan. Gracias. ¿Y las medias? ¿Listo? Creo que hay unas dudas con respecto a lo que viene, ¿no? Entonces, si están hablando de las medias, hay que explicarlo, no sé. Ya bueno, creo que todos por costumbre sabemos que las medias, cada quien en sí ya ve, ¿no? Ve, todo eso. Eso creo que no hay ningún problema en el libro. Claro, nosotros como mayor o media vamos a dar la lana, ¿no? La lana y a ustedes se conectan sus medios, es lo que entiendo lo que van a imaginar, ¿no? En el tema de mujeres, se va a definir en el primer ensayo. Vamos ahí también los... Ya las mujeres, las damas, ¿sabes? A ver, un voto de aplauso para nuestro señor Mayor Romo. Bueno, queridos familiares, ustedes saben nuestra costumbre, siempre los señores Mayor Romo eligen la casa de disfraz. Obviamente, también se está comprometiendo el artesano a hacer un precio cómodo para que todos puedan acompañar de la mejor manera y estemos contentos. Dicho esto, señores, ya bueno, ya estamos tres y ya cerrar este espacio del día de hoy de nuestra sentada. Ahora, agradecerles a cada uno de ustedes por el compromiso que están dando para con nuestro mayor doble, para con nuestra costumbre y sobre todo por nuestra devoción, nuestra fea al niño Jesús. Dicho esto, ya se les... Acaban de llegar familiares que antes se les ha llamado, quizás antes de cerrar, se les va a hacer un llamado a los familiares que han estado llegando. A la señorita... Señora... Nelly Gozar Espinosa. Nelly Gozar Espinosa. ¿Está? Me dijeron que acaba de llegar. Hola. A ver, a la señora... Nelly Gozar Espinosa. A ver, recibamos con votos de aplausos a la mamita. Por favor, su comprensión, señores familiares que me están llegando. Un voto de aplausos. Va a dar una sorpresa en coordinación con el mayordomo, la mamita. La señorita Norma Romero Gozar y también a Zadid Romero Gozar. Por favor, un voto de aplausos, recibamos. Un voto de aplausos. Buenos días a todos. Agradecer a los mayordomos por su linda comida que nos ha brindado hoy día. Y yo, como familia, les voy a dar una sorpresa. Si yo veo en uno que en mi mente, a mí me va a disfrutar. Un voto de aplausos. Va a dar una sorpresa en la mamita. Zadid Romero Gozar. A ver, un voto de aplausos para Zadid. ¿Qué es lo que se llama? ¿Tres nuevos esposos? ¿Ah? ¿Quieres dar un cariño, un presente, una sorpresa? ¿Voluntario? 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 Por la comida hoy brindada. Muchísimas gracias. Yo voy a darme igual. No, qué sorpresa. No, ya mi cariño le voy a estar dando. Muchísimas gracias. Un voto de aplausos para Zadid Romero. Seguidamente, hacemos un llamado a doña Conversiona Chávez Mauricio, viuda de Eufrasio. Va a haber un voto de aplausos para doña Conversiona Chávez Mauricio, viuda de Eufrasio. A ver, esa viva orquesta. Muy buenas tardes con todos los presentes. Acá acabo de llegar un poco tarde las inquietas. Por el cargo de Joa, a dar cerveza y escaje cerveza para Joa. Gracias. Y a mi parte te voy a dar un saco de arroz. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por ese saquito de arroz. A ver, un voto de aplausos para doña Conversiona Chávez Mauricio, 10 cajas de cerveza. No, perdón, un saco. Un saco de arroz y parte de Roa, Eufrasio Chávez, 10 cajas de cerveza. Un voto de aplausos, por favor. Hacer presente también que el señor Hugo Guamán y familia se va a hacer presente con un carnero. Y lo mismo con el señor Uber, Marcelo y familia también con un carnero. Un voto de aplausos, por favor. y bueno ya estamos llegando a la parte final del programa establecido para lo cual vamos a invitar a los señores guiadores para que puedan pasar adelante y seguidamente a todos los señores bailantes para dar ya nuestro primer repaso iniciando ya las festividades del baile viejo o el aukish danza por favor señores guiadores y se les invita a todos los bailantes por favor a hacer el primer repaso de nuestra danza costumbrista señores bailantes, señores guiadores por favor seguidamente después del repaso de los señores bailantes viene ya la confraternidad general con todos los invitados a ver por favor como se les invita a los señores guiadores por favor señores guiadores y a todos los bailantes por favor a hacer el primer repaso conjuntamente con su esposa un voto y aplauso ay 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 por favor a todos los señores bailantes acomodarse con los guiadores por favor a ver a todos los bailantes señor fiscal me apoya por favor a todos los bailantes a ver los señores de la junta directiva apóyenme a todos los bailantes guiadores guiadores don Serapio Espinosa don Marilín Llana don Bruno Espinosa la pandilla por favor por favor el primer repaso por favor familiares ahí está vamos a bailar nuestro aukish danza nuestro baile viejo estimados familiares primeramente que se ven a hacer adelante son otros guiadores guiadores ellos son los que nos deben dar el ejemplo claro que sí a ver señor guiadores por favor yo les pido encarecidamente no me den trabajo a ver un señor mayor rego también para que puedan cabezar la pandilla de los bailantes por favor señores bailantes se les pide que se pueda guiadores guiadores ahí está así de esta manera ya nos vamos formando para poder bailar nuestro aukish danza o baile viejo como lo llaman también ahí está nuestro señor mayordomo acompañando acompañado pues de todos los bailantes todos los que van a participar el día de la fiesta ahí está vamos a formarnos señores bailantes don daniel malfrotida a la fila con serapio espinoza ahora sí en nuestro primer repaso ¡ay, ay, ay! vamos a bailar nuestro aukish viejo es nuestro primer repaso de nuestro baile de nuestro baile nuestro baile viejo ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! vamos bailantes ¡ay, ay, ay, ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo, vamos, viejo! ¡Nuestro autizanza! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Así, mis queridos amigos, estamos dando nuestro primer repaso en nuestro baile viejo! Ahí están con nuestros guiadores y los demás bailantes. ¡Vamos! 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 Así ya bailamos. Y nos vamos preparando ya para diciembre para nuestra fiesta. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Ya están Unita Salud Salud Ay, ay, ay Seguimos Salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video